Fíjate que le chismes. Apuesto a que un dispara. Es posible. ¡No! Fíjate, Esco. Mira qué libro. Fíjate, Esco. Fíjate, Esco. Igual que la chica con la que salías antes. Vamos a subirnos todo esto arriba. Yo llevo el magneto afuero. Tú cógelo de paso. ¿Por qué te pareces mucho a él? ¿Te parezco yo a eso? Te voy a partir la cara. A mí. Bueno, él en realidad se dedicaba a hacer decorados para películas del oeste y cosas así. Bueno, escuchad esto. Esta cinta también está abajo. Han pasado muchos años desde que comencé a excavar las ruinas de Cantor. Hoy mi esposa y yo nos hemos retirado a una pequeña cabaña en la soledad de estas montañas. Aquí he continuado mis investigaciones sin ser molestado por las distracciones de la vida moderna y lejos del mundo académico. Creo que he descubierto algo muy importante, muy significativo, en las ruinas cantarianas. Se trata de un libro de antiguas prácticas de enterramiento y rituales fúnebres sumerianos. Se titula Natura de Monto, que significa más o menos el libro de los muertos. Está encuadernado con carne humana y escrito con sangre humana. Es un tratado sobre los demonios, la resurrección y las fuerzas que merodean por los rincones más ocultos del dominio del hombre. En las primeras páginas se advierte que estas perdurables criaturas pueden yacer aletargadas, pero que en realidad nunca llegan a morir y que pueden volver a la vida mediante los rituales que aquí se describen. Recitando los conjuros recogidos en este libro, los demonios tomarían posesión de los vivos. ¿Por qué lo paras? Era muy interesante. No me gusta oír esas cosas. Venga, ponlo, a ver qué más cosas dice. Muy interesante. ¿Quieres cortar eso? ¡Córtalo! ¡Córtalo! ¡Córtalo!